Shalom amigos, gracias por seguir esta transmisión, es un gusto para mí presentarles a una persona muy especial que se llama Gladys Kornitz, ella, bueno tuve el gusto de conocerla cuando recién llegué a Israel, hace poco, muy poco que llegué, pero fue muy bonito tenerla como estudiante en uno de los coros, cuando yo llegué a Israel tenía un proyecto muy especial de coros en diferentes ciudades y ahí la conocí, conocí su luz, su talento y en este momento la quiero presentar como una de las colaboradoras en la parte de salud, lo que tiene que ver más bien medicina natural y ella es de Argentina, tiene como 30 años viviendo aquí en Israel y bueno, mejor que ella nos cuente un poco de lo que, a lo que ella se dedica, ella está en Farsaba y es una persona muy talentosa, con mucho amor para hacer las cosas y nos va a explicar cuáles son los oficios o las cosas que ella está enfocando ahorita su energía para ayudar a las personas, es su trabajo, pero es un trabajo muy muy especial porque tiene que ver con nuestro cuerpo, ¿cómo estás Gladys? Hola Nexa, aquí contenta de reencontrarnos en este momento tan especial en el mundo para todos y bueno, el mejor momento para poder hacer uso de la medicina natural, que creo que eso puede salvar el mundo. Así es, bueno y en Israel siempre se innovan cosas y no estamos en contra de ningún descubrimiento científico o de otro tipo de medicina, pero siempre he pensado y creo que tú piensas igual que yo en que el creador nos da todo lo que necesitamos en la naturaleza para cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestro cuerpo es una mitzvá, es un mandamiento y bueno, miren amigos, lo que Gladys hace, ahorita nos va a decir, es kasher, ¿por qué? porque está bien supervisado por consejo rabínico y todo y sobre todo porque es natural. Por ejemplo, vamos a ver, para ser más directos, lo que vamos a estar aprendiendo con ella durante varios días, en cápsulas, tal vez meses, tiene que ver con, por ejemplo, si yo tengo un dolor, recibiría un tipo de masaje o algún otro tipo de terapia, ¿cuáles son las terapias que tú estás manejando, Gladys? Bueno, las terapias que yo utilizo es el masaje terapéutico, la reflexología, suyok, suyok es también una especie de trabajo como reflexología en los pies y en las manos con diferentes mapas, la terapia floral a través de las flores de Bach y aromoterapia. Como vos bien dijiste, para mí es importante como creyente, todo lo que hago está supervisado por mi rabino y son cosas que se pueden hacer porque dentro de la terapia natural hay muchas cosas que se utilizan que para nosotros no están autorizadas. Así es. Bueno, y entonces, por ejemplo, si hablamos de masaje, ¿qué es lo que tú haces con tus pacientes? Si hablo de los masajes, los masajes sirven por sobre todas las cosas, el masaje terapéutico, se utilizan diferentes maniobras en el cuerpo y en las zonas afectadas para descontracturar músculos, por ejemplo, pero sobre todo las cosas para que desbloquear esas zonas que están bloqueadas de la energía, de la, de la, digamos, de la, de que fluya la energía. La energía. Eso es básicamente el dolor. Hablábamos de la energía. En este tiempo de pandemia, de cuarentena, de momentos difíciles, nosotros tenemos que enfocar las cosas a algo positivo y todo repercute en nuestro cuerpo y el cuerpo es el donde guardamos el alma y el alma es lo que tiene que estar feliz. Y todas las cosas que estamos viviendo en este momento, sobre todo, son, se podría decir, confusas para muchos, pero los que confiamos en el eterno sabemos que él tiene control de todo y que debemos cuidarnos. Entonces, la tensión en el cuerpo provoca también dolor o alguna otra enfermedad. Hablabas, por ejemplo, de las flores de Bach. ¿Qué dices? Las flores de Bach son energía de flores. El doctor Bach, que era médico, homeópata y también investigador, a través de atender tantos pacientes, hizo una observación de que los enfermos enfermaban primero de las emociones y después del cuerpo. Y era un amante de la naturaleza y empezó a estudiar determinadas flores y vio que las flores tienen carácter, que equilibran determinados aspectos emocionales en las personas, como por ejemplo el miedo, como por ejemplo la tristeza, la falta de energía. Y son 39 flores y cada una atiende un aspecto diferente de la persona. Muy bien. Entonces, vamos a aprender sobre eso durante los próximos días y de esa otra vamos a tener ejemplos. Va a ser muy interesante entender y conocer nuestro cuerpo y conocer que la naturaleza o lo que Hashem creó nos da los remedios para que nuestro cuerpo esté en armonía y por lo tanto nuestra alma esté contenta, esté feliz. Por ejemplo, yo uso la música como terapia porque sí, soy maestra de música porque también encontré que hay secretos o cosas positivas en la música. Pero también como maestra de canto veo que el cantar, el respirar adecuadamente y como decíamos siempre en la clase, ¿te acuerdas? El aire, el oxígeno es gratis. Lo tenemos que saber utilizar. Tal vez nos puedas también más adelante hacer algunos ejercicios de respiración para tener relajación cuando no nos gusta estar encerrados o cuando salimos un momento en este tiempo de cuarentena. ¿Qué te parece? A mí me parece perfecto. Yo siempre les digo a mis pacientes, respiren. Uno de mucho que la gente no respira. Y la respiración es lo primero que nos da la vida. Cuando salimos del útero materno, y esto lo sé porque veo nacimientos continuamente, yo también soy dula y hago preparación para el parto, así que también acompaño a embarazadas, lo primero que tenemos, el hálito de vida es la respiración. La respiración es una terapia. Es una terapia gratuita y puede ser usada por todos. Es un remedio. Es maravilloso. ¿Qué otra cosa utilizas como herramienta para estas terapias? Para las terapias utilizo piedras calientes, utilizo moxas. Moxas pueden venir en diferentes formas, ya lo vamos a ver. Se utiliza por sobre todas las cosas para quitar la humedad de la zona dolorida y para dar calor y que haya fluido de la sangre y por ende de la energía. Y como ven, amigos, todo esto es natural, muy kosher, kasher, y avalado por alguien religioso, que es el caso del rabino de nuestra amiga, de mi gran estudiante, muy talentosa, muy bonita voz, siempre con mucha luz. Y con esa luz es como trabaja con sus pacientes y nos va a estar instruyendo durante las secciones que tengamos, hablando de que debemos cuidar nuestro cuerpo como una mitzvá. Yo te agradezco mucho este tiempo y es un adelanto. Es porque estamos festejando nuestro primer aniversario de la página de Judía Mexicana en Israel. Y yo soy Netsa Mendoza, ya una persona que se está dando a conocer como alguien que quiere ayudar a los demás. Y para ayudar a los demás tienes que estar bien tú, ¿cierto? Y esto es lo que nos va a enseñar también Gladys, a cuidarnos, a prevenir. Es muy importante la prevención antes de, ¿para qué llegar cuando ya tienes dolor? Cuando puedes cuidarte y prevenir ese dolor, prevenir eso que va a causar el dolor. Y quería nada más para terminar esta parte de la sección de salud, quería que si eres tan amable nos des un mensaje a todos los seguidores que estamos viviendo esta cuarentena, que estamos encerrados, que las cosas están así o asá, que se necesita emuná, fe, para continuar, para entender o no entender y simplemente saber que hay una diocidencia en todo lo que hacemos. Hashem está en control. ¿Qué dices de esto? Yo lo que puedo decirles es que nadie sabe, hay muchas hipótesis de cómo esto empezó, pero si hay algo que no podemos dudar es que Dios está en esto, y que si nos dio esto es para parar y para hacer un insight y pensar cuál es el nuevo mensaje y cuál es el giro que nos está proponiendo. Algo tiene que cambiar y parte en dosis pequeñas de cada uno de nosotros, porque nosotros somos unas pequeñas lucecitas de virus y todos tenemos un mensaje para dar, somos una sola cosa sin distinción de religiones y credos y razas, somos una cadena, pero somos uno. Esa es la realidad y es mi creencia y es lo que yo siento. Así es, Gladys, y tenemos que cuidar la creación que Hashem nos prestó, tenemos que cuidar y algo que tenemos que cuidar somos nosotros. Y gracias por todo lo que nos estás enseñando y por lo que viene, y te deseamos mucha suerte para los que viven en Israel. Les voy a poner aquí abajo de la entrevista toda la información de Gladys y recomendadísima, y sobre todo estén muy pendientes de lo que ella nos va a estar enseñando aquí en nuestra página, y también en enlace judío por supuesto, y en todos los lugares donde se comparta lo que ella está haciendo. De verdad, yo me uno a lo que está diciendo Gladys y puedo decir que en la cuarentena podemos volvernos personas positivas, pero sobre todo personas de fe, creativas, así como el creador. Crear cosas, que si no tengo tanto por esto, que compré esto, que no puedo salir, que está prohibido, pero bueno, crear cosas, buscar la creatividad que él nos dio y desarrollarla, pensar en forma positiva y cuidarnos, por favor, cuidarnos, y ese va a ser nuestro lema, cada vez que veamos a Gladys vamos a estar aprendiendo muchas cosas, y ella nos va a enseñar cómo la naturaleza, la medicina natural que Hashem nos está proporcionando, nos va a dar esa salud para que nuestra alma esté bien a gusto dentro de esta corrosería, de este cuerpo que tiene que estar también a gusto. Bueno amigos, si no tienes más que decirnos Gladys. Gracias, gracias por darme esta posibilidad de transmitir amor, por sobre todas las cosas. Muchas gracias. Entonces, para todos los seguidores de Lase Judío y también de Netzach Mendoza, judía mexicana en Israel, esto fue un en vivo con mucho cariño, y queremos que por favor lo compartan, y que estén muy pendientes cuando llegue la notificación de que Gladys va a estar con nosotros para enseñarnos algo sobre medicina natural, sobre esas terapias maravillosas que ella puede hacer, y les decimos Todah Ravah Leitraot desde Israel.